¿Todavía eres de los que cree que el músculo crece cuando le produces pequeñas microrroturas al entrenarlo? Pues sal de 2005, en Feed Generation estamos para traerte a la actualidad. Mi nombre es Marcos de Cultura de Gym, soy preparador de culturismo y si no estás suscrito a este canal, deberías. Y hoy veremos si debemos entrenar con poco peso o con mucho peso y qué es mejor para ganar músculo. Sección 1. Factores que influyen en el crecimiento muscular. El crecimiento muscular, también conocido como hipertrofia muscular, está influenciado por diversos factores, pero principalmente dos. Algunos de los factores más importantes que influyen en el crecimiento muscular son 1. La intensidad y 2. El volumen de entrenamiento. Ambos son súper importantes. El volumen de entrenamiento hace referencia al cuánto entrenamos y la intensidad hace referencia al cómo entrenamos. Cómo y cuánto entrenamos son clave, pero hoy venimos a hablar de la carga y el rango de repeticiones, porque muchos entrenadores relacionan erróneamente intensidad con el peso de la barra. Y esto es un error grave, un error muy grave teniendo en cuenta que la intensidad es una de las dos variables más importantes. Si utilizamos la carga o el tonelaje como medida de intensidad, podemos caer en graves imprecisiones de medición. Te pongo un ejemplo. Si con 100 kilos hago una repetición en banca, el tonelaje de la serie son 100 kilos. Hasta aquí, fácil y bien. En cambio, si bajo a la mitad y hago presbanca con 50 kilos y con 50 kilos hago dos repeticiones, el tonelaje también son 100 kilos. Aunque la respuesta a nivel de crecimiento quizás no tenga nada que ver. Pero sigamos. Si en lugar de 100 kilos en presbanca a una repetición bajo a 25 kilos, podré hacer, no sé, 10 repeticiones y el tonelaje serán 250 kilos. Una vez más, el tonelaje no es el mismo y la respuesta que podemos esperar te aseguro que tampoco. ¿Y si hago tantas repeticiones como sea capaz con 10 kilos? Pues que si hago 30 repeticiones, el tonelaje serán 300 kilos. ¿Eres consciente de la imprecisión que supone medir la intensidad con el tonelaje, verdad? Pues preparadores de mucho prestigio siguen enfrascados en esto por no asumir RIR y RPE como herramientas válidas en el entrenamiento de fuerza. Cuando hablamos de variables básicas, no hablamos de peso o de carga, ya que el peso es un medio para un fin y el fin es dar estímulo. La carga es solo una herramienta. Cuando buscamos desarrollar nuestra musculatura, debemos utilizar la carga o resistencia externa que ronde aproximadamente el 70% de nuestra capacidad máxima para hacer una repetición. Esto debemos utilizarlo de forma controlada y con buena técnica y con ello haremos una serie de repeticiones. Pero ahora viene el punto clave. ¿Por qué hacer varias repeticiones y qué rango de repeticiones es mejor? No te preocupes, para ello estamos hoy aquí. Así que dale like, activa la campanita, síguenos si no lo haces y vamos a ir. Es importante comprender el por qué hacemos diferentes ejercicios, con diferentes series y con diferentes repeticiones para que un músculo crezca. Esto lo hacemos porque no es posible estimular el espectro o pool completo de fibras de manera eficiente para ganar masa muscular en una sola serie y mucho menos en una sola repetición. Por ello, te quiero mencionar el principio de tamaño de Henneman, también conocido como principio de orden de reclutamiento de unidades motoras. Te lo dejaré por aquí escrito. Este describe el reclutamiento de unidades motoras en función de su tamaño durante la contracción muscular. Fue propuesto por el fisiólogo Elwood Henneman en la década de 1960. El sistema neuromuscular está compuesto por unidades motoras que consisten en una neurona motora y las fibras musculares a las que inerva. Cada unidad motora está clasificada según el tamaño de las fibras musculares que inerva, desde unidades motoras pequeñas o de bajo umbral que inervan fibras musculares de menor diámetro hasta unidades motoras grandes con fibras musculares de mayor diámetro, también llamadas unidades motoras de alto umbral. Según el principio de tamaño o el principio de Henneman, durante la contracción muscular, las unidades motoras se reclutan de manera ordenada y secuencial, comenzando por las unidades motoras más pequeñas y reclutando progresivamente las unidades motoras más grandes a medida que aumenta la fuerza requerida o las demandas externas. En general, y lo que queremos que entiendas desde Figeneration, es que en esencia esto es así. Y créeme que el tenerlo claro, de hecho vuelve para atrás si no lo tienes claro, porque el tenerlo claro evita muchas confusiones. El reclutamiento secuencial de unidades motoras de menor a mayor tamaño tiene implicaciones importantes en la generación de fuerza y para nosotros como entrenadores o deportistas, ya que para reclutar y estimular de forma adecuada todo el espectro de fibras, deberemos realizar más de una repetición, pero ¿cuántas? Buena pregunta. El rango de repeticiones se refiere a la cantidad de veces que se realiza un ejercicio en cada serie. Por ejemplo, si escoges una carga con la que puedas hacer 10 repeticiones y no más de 10 con la técnica correcta, por ejemplo, de un presbanca, esto significa que has realizado un presbanca 10 veces a una intensidad máxima y con un tonelaje, en este caso si son con 100 kilos, de 1000 kilos. Si decides subir la carga a 120 kilos y en lugar de hacer 10 repeticiones haces 8, con la técnica correcta hasta el fallo, el tonelaje no es el mismo, pero la intensidad sí. Y si en lugar de subir 20 kilos, a los 100 le bajas 20 y realizas la serie con 80 kilos y consigues hacer 14 repeticiones, el tonelaje son 1120, pero la respuesta y la intensidad son prácticamente las mismas. Y la respuesta en cuanto a crecimiento será muy similar. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que si llevamos una serie al fallo con diferentes cargas, el reclutamiento de fibras tiende a equipararse con el matiz de que con cargas más altas se da una mayor activación desde el primer momento, pero la respuesta en cuanto a crecimiento muscular es muy similar. Y ahora te preguntarás, vale, ¿pero habrá un baremo o un rango óptimo de repeticiones? Y si te preguntas, sí, así es y lo que muestra la evidencia es lo siguiente. Generalmente, para desarrollar fuerza, se recomienda un rango de 1 a 6 repeticiones utilizando cargas más pesadas. Por otro lado, para desarrollar la resistencia muscular, se recomienda un rango de repeticiones de 12 a 20 utilizando, por lógica, cargas más ligeras. Pero, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es que utilizando repeticiones de 1 a 6 se trabaja la parte más neural y utilizando 15 repeticiones o más trabajamos la parte más oxidativa y esto también suele conllevar más fatiga, aunque se crea lo contrario. Ahora hablaremos sobre el rango de repeticiones óptimas para ganar músculo o también conocido como hipertrofia muscular, que si no lo sabías, no necesariamente tiene que ir aparejada de forma lineal con la ganancia de fuerza. Puedes ganar más fuerza sin ganar tanta masa muscular y puedes ganar masa muscular sin que la ganancia de fuerza sea proporcional. Según la evidencia científica, el rango de repeticiones más efectivo para estimular el crecimiento muscular se encuentra entre 6 y 12 repeticiones por serie. El rango de repeticiones de 6 a 12 se considera ideal para la hipertrofia muscular porque se reclutan tanto las fibras de contracción rápida como las de contracción lenta y además este rango de repeticiones proporciona un equilibrio entre estímulo y fatiga y ambos factores son clave para el crecimiento muscular. Pero te preguntarás, ¿qué es mejor, acercarse a 6 o irse acercando a 12? Pues entrenar constantemente cerca de las 6 repeticiones activa placas motoras dentro de este umbral, pero de forma continuada podría aumentar el potencial de lesión y por ello es importante conjugar y programar. ¿Pero por qué conjugar? Pues porque entrenar con cargas altas y cargas menos altas, en base a la evidencia, genera una respuesta muy similar. Pero, al igual que algunos autores, yo considero que por sí solas pueden ser insuficientes para el máximo desarrollo. Una limitación de entrenar siempre con cargas bajas puede ser que las fibras de contracción rápida estén estimuladas durante menos tiempo. Pero, independientemente de lo que encontremos en diversos metaanálisis, y aquí te muestro algunos resultados, jugar con diferentes porcentajes de carga puede ser lo más inteligente y reportar los mejores resultados. Si bien el rango entre 6 y 12 es óptimo para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta que cada individuo puede responder ligeramente diferente. Algunas personas pueden responder mejor a rangos de repeticiones ligeramente más altos y otras personas a rangos de repeticiones ligeramente más bajos. Por lo tanto, es recomendable experimentar y encontrar el rango de repeticiones que mejor funcionarán para ti, situándose la mayor parte del tiempo entre 6 y 12 si tu objetivo es incrementar la masa muscular. En resumen, según la ciencia, el rango de repeticiones óptimas para ganar músculo se encuentra entre 6 y 12 por cada serie. La literatura nos brinda interesantes estudios, tanto en atletas entrenados como en personas sin experiencia previa de entrenamiento físico. Lo realmente determinante parece ser que el volumen de trabajo total y la intensidad sean óptimas. Estas son las dos variables más importantes. Si empiezas una serie con carga baja y la cadencia lenta voluntaria, el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral es mínimo, pero serán reclutadas y estimuladas hacia el final de la serie y lo harán en su totalidad si llegas al fallo muscular o incluso un poco antes. Si comienzas la serie con poco peso, pero la movemos con gran velocidad, el reclutamiento permanece alto desde el principio, pero la tensión mecánica solo será notable hacia el final de la serie cuando la velocidad de ejecución sea la que podría esperarse con cargas más pesadas. Así que recuerda mantener una buena técnica, progresar gradualmente con las cargas y descansar lo suficiente entre series. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y, por cierto, si quieres ejercer como preparador físico de forma legal en España, desde Fee Generation hemos preparado el técnico superior en acondicionamiento físico. Una formación oficial y online donde aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en un profesional destacado en tu sector. Tienes toda la información en el primer link de la descripción y en el primer comentario que encontrarás fijado justo debajo de este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.